Muy bien Elisa, ¿y tú cómo estás? Bueno, pues no también viendo que se supone que tenemos que hacer fuerza para sacar todo esto adelante y pues me imagino obviamente que los Panini van a estar bien felices viendo que los amigos y la familia se están dividiendo. Tú hiciste ayer un live diciendo que jamás quieres volver a ver a Erika Luna y diciendo cosas muy fuertes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Dani? Pues mira Elisa, la verdad es que yo a Guantevara, yo he estado siempre al pie del cañón, yo no tengo nada en contra de la familia, yo creo que aquí se hizo personal conmigo, no entiendo por qué, yo siempre le di mi apoyo, se han hablado tantas cosas. ¡Gracias!